Fundador del Partido Perú Libre, Vladimir Serrón acudió este jueves a Palacio de Gobierno para entrevistarse con el presidente Pedro Castillo. El fundador de Perú Libre llegó acompañado por Richard Rojas, con quien es investigado por el presunto delito de lavado de activos por el Ministerio Público. Serrón Rojas ingresó a la Casa de Gobierno por la puerta de la antigua estación Desamparados, sin emitir declaración a la prensa a las 11 y 25 am. Su entrada no fue registrada de inmediato en la mesa de partes, aguardando a su salida para actualizar el portal de transparencia. Así, Vladimir Serrón se reunió con el presidente Pedro Castillo y permaneció en la sede del Ejecutivo entre las 11 y 25 am a las 12 y 47 pm. En simultáneo, en el Congreso se debatía y se determinó aprobarla. La moción de censura contra la ministra de Trabajo, Bexy Chávez. La visita del sentenciado exgobernador de Junín se da cuatro días después de que el presidente de la República, Pedro Castillo, ejecutara cambios en el gabinete ministerial, incluyendo al titular del sector Energía y Minas, Carlos Palacios, vinculado a Perú Libre. Previo al ingreso de Serrón Rojas, llegó la exministra Anaí Durand. También se supo que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, canceló un evento de supervisión de obras en la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Bien, y tenemos imágenes de la llegada del líder de Perú Libre que saluda a las cámaras a Palacio de Gobierno. Dice, después voy a dar declaraciones con una seña e ingresa así a esta sede del Ejecutivo. Recordemos que el día de hoy el jefe de gabinete, según tenemos entendido, tenía una presentación, una inspección de una obra en el aeropuerto, Jorge Chávez. Sin embargo, habría recibido un llamado de manera urgente, habría regresado a la sede de Palacio en paralelo a el ingreso del señor Vladimir Serrón, a quien vemos en imágenes. Hace 20 minutos él ha llegado hacia la sede del Ejecutivo de Palacio de Gobierno. No sabemos cuál es la motivación, pero en paralelo se va a ver también en el Congreso de la República la censura de la ministra de Trabajo. Recordemos que el señor Vladimir Serrón había mencionado en su momento en una entrevista aquí en Canal N, que hace dos meses no hablaba con el presidente. Y su última aparición a través de redes sociales fue para criticar que el jefe de gobierno no había consultado con él los cambios que se iban a dar en las carteras del Ministerio de Energía y Minas. Por ejemplo, donde se dice el señor Serrón tenía, aparte de los que eran miembros del partido de Perú Libre, precisamente personas muy allegadas, el abogado de su madre, gente de su confianza y que había sido la cuota de poder dentro del Ejecutivo. Pero recordemos que se dieron estos cambios. Ahora está la ministra Alessandra Herrera como parte ya de esta cartera del Minem y precisamente luego de esta llegada del señor Vladimir Serrón también han salido algunos ministros como el de Educación, el señor Roseto Serrón. Vamos a escuchar qué dijo. Ahora que estará buscando Serrón en Palacio seguramente tendrá que ver con los cambios realizados. ¿Qué te parece esta curiosa visita? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. No olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.